muy buenos días bueno bienvenidos a un nuevo vídeo la sec la sé que está haciendo la dura ahora diciendo que sí bueno pues le está denegando a greyscale ya black rock el tf de ethereum dios mío es que mala es la sé que como vigila las cosas para no decir he dado mi brazo a torcer me han dado por detrás y he tenido que aprobar a pesar de yo no querer el de bitcoin así que bueno ahí están haciéndose los dos bueno por otra parte vamos a vamos a titulares interesantes finlandia quiere revelar los datos de los usuarios de monero a ver en realidad lo único que puede decir finlandia son los datos de una wallet que ha comprado un monero en un momento dado punto pelota después no se sabe lo que ha pasado ni quién es siguiera el dueño de esa wallet de monero o sea que estar haciéndose unos puzzles con estas cosas de verdad que es tremendo pero tremendo por otra parte está tan bush bitcoin caerá fuertemente en 2024 según espectro y un experto en criptomonedas el precio de la criptomonedas más grande podría caer hasta los 25 mil dólares según el líder de las criptomonedas de a rk invest 25 mil dios mío caer fuertemente a este tío uno ha visto caer fuertemente a bitcoin o no sé qué pasa pero es un soporte el soporte natural está un poco más arriba zona de 32 33 ya lo sabemos bueno entre los 31 y los 33 pero que cayese a 25 mil no sé no sería la primera vez que cae eso y mucho más eso y mucho más previo a un mercado alcista pero bueno yo que sé como como tenemos una memoria histórica tan cortita hay gente que tiene la memoria muy cortita por eso se les llama cortitos entonces bueno ahí está en fin que más tenemos importante vale cuidado esta semana por la volatilidad porque pan tenemos reunión de la fed el fondo va a decir tonterías y oye yo no sé pero normalmente siempre estamos oyendo hoy es que el presidente de la reserva federal de no sé dónde ha hecho tal el presidente de la regla final de no sé qué ha hecho pascual y ya y encima ha salido el power ranger después a decir no sé qué y han dicho más bien poco están muy callitos están como como palomitas pío 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 sin hacer absolutamente nada y eso en un momento dado puede ser un poquito peligroso sobre todo porque porque desde el día 30 31 de enero que del día 31 saldrá power a decir las cosas que tenga que decir no tenemos después reunión hasta un mes y 20 días después o sea febrero se lo pasan y hasta el 19 20 de marzo para el día del padre para 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 alegrarnos para alegrarnos los festivos bueno pues tendremos esa esa siguiente reunión así que muy atentos a lo que tengan que decir conclusiones cómo se va a presentar el año etcétera etcétera súper importante así que un ojito puesto ahí que el tema de elecciones puede hacer que esto siga así que bueno pues los números de momento están dando sí puede ser pero ntf que no es lo mismo que nft no te fies bien vamos al mercado qué pasa con el s&p como abierto la semana pues de momento dice que en cuatro horas ahí está alzamos algunos en diario para no confundirnos y está paradito para el parado y tomadito ha caído un poquito a la mena subo vamos a ver después de la apertura qué tal se porta que no está de momento no está mal que esté ahí vale lo puedo comprar fijaros lo que os digo pero estamos en niveles demasiado sobre comprados y eso puede generar por lo que queremos que puede generar por otra parte bico y en diario de momento estamos en zonas buenas no conseguimos pasar la zona de resistencia ya sabéis para mí pasar la zona de 43 100 y consolidar por encima vale lo que son estos cierres de diario que hay aquí 43 131 más bueno son zonas no es un punto exacto vale pasa por encima consolidarlo vale pues podríamos ver cosas distintas vale de no pasarlo pues creo que vendremos como poco a probar los mínimos anteriores no sabes si lo perdemos no lo perderemos ahora que tenemos aquí pues ya sabéis que dar así de diario caros toque toque y parece que queremos ir a por él a tocarlo bueno si lo toque lo vamos hacia arriba fantástico todo lo que tengamos dentro y tendremos que tomar acción como he dicho si rompemos la zona de 43 mil 130 y si no pues entonces tener claro qué es lo que vais a hacer y qué acción vais a tomar en función de lo que vaya a hacer el precio nosotros nos adaptamos así que ahí estamos fijados que en cuatro horas igual tenemos un toque 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 y hemos tocado otra vez y pero se ha quedado parado en esta zona está haciendo aquí un zig zag a ver si vuelve a tocar que es bastante probable vale así que soporte mínimos anteriores zona de 38 mil 850 aproximadamente resistencia 43 mil 100 a batir y a consolidar vale no es solamente batir hay que consolidarla si la batimos y la consolidamos siguiente zona interesante en bitcoin la tenemos aquí arriba vale 45 mil 500 tenemos estos cierres que hay aquí y estos cierres que hay aquí en cuatro horas se apoyan unos en otros sí zona importante porque porque el objetivo de un arranque al alza es ir a por este máximo anterior si no puede sí 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 no puede y se viene abajo sería una trampa para o toros vale un de trampa de os para toros y nos vendríamos abajo así bueno vamos a ver si es capaz o no es capaz si hay fuerza si no hay fuerza si volumen se interesa de momento fijaros en algo interesante vale y que no sabemos fijar que es interesante bueno subo sube me mantengo no está empezando a bajar y debería de haber subido el volumen porque bueno que suba en estas fechas domingo no sé sábado domingo que suba no lo veo de domingo a lunes que baje no lo veo lo veo menos todavía para estos puestos posible porque tampoco es un gran volumen pero esto que baje así no lo veo yo no lo veo vale evidentemente no es la razón total si vamos al blx vamos a ponernos nos lo ponen diario automáticamente bueno pues como tuvo unos días raros pues hay que esperar unos días a que lleve pues tuvo unos días parados sin darnos datos y aquí fijaros el volumen de repente como se hundió una cosa muy rara entonces bueno vamos a esperar unos días a ver que nos vaya dando datos más adecuados otra vez pero no están tan guays no están tan guays vamos a volver a bitcoin y nos vamos donde al total market que de momento sigue llamando las puertas del 1.6 pero está bastante bien ahora el probar en 1.6 y no pasarlo que supondrá pues otra caída igual buscar otra vez al 1.5 vemos que tenemos toque 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 vale pues venir y está haciendo lo mismo que bitcoin vale como aquí cuenta con bitcoin pues viene e intentará tocar si la pasa pues ya sabemos a jugar si no la pasa a jugar de otra manera vale sobre todo a esperar porque en tiempos de largos esperamos hacer un largo un largo bueno sí dominancia de bitcoin de momento está parada ayer y hoy bueno planita vamos a ver a lo largo del día cómo se desarrolla ya sabéis al cierre de la vela es cuando podemos hacer cosas por su parte el dólar en su juego toda esta zona lateral en la que está ahora mismo bueno pues está intentando pasar una zona de resistencia media así que cuanto que la pase pues tener un pivote ahí en 104 eso para los que decir cuando nos gusta juguetear hay otra parte y en jota sigue dentro ahí es atravesando el volumen de hoy súper importante porque se me ha dado bastante no siendo brutal pero se me ha dado más de lo de lo acostumbrado en días anteriores así que bueno vamos a ver el volumen de hoy sigo en ese impulso yo creo que en cualquier momento en otro momento se va a volver a apoyar en la línea de tendencia para intentar lateralizar de alguna forma para romper esa zona que es la el tp1 global de todo el movimiento que lleva desde este máximo hasta este mínimo su tp1 global está ahí y bueno para ir a los siguientes y empezar a hacer mediciones también de otra forma tenemos que atravesarlo vale y utilizarlo como soporte futuro de momento la zona de 29 15 parece que puede funcionar como un soporte bastante decente de momento de un momento que su soporte natural está en la zona de 18 18 aquí tenemos un soporte intermedio en 25 y medio yo de momento que lo vaya a perder no tiene pinta de querer perderlo está ahí tremendo en fin el resto de al coins que pasa con el resto algo después en las perdedoras tenemos a ser root con 11.7 ayer quería ir al alza para intentar recuperar pero bueno hasta que no cierre el día estamos a primera todavía queda más de la mitad del día vamos a ver cómo reaccione cómo termina pero está apoyándose en la zona de soporte al plan perfecto bien poncia coin también perdiendo otro 379 ahí sigue su caída de momento es una zona de soporte actual bien puede caer más si puede caer bastante más hasta la yo creo que hasta la zona de los 006 2 bonk también ahí en su zona de soporte de toda esta zona que hizo bueno toca una vez ha tocado dos veces cada vez y cada vez que tenemos máximos descendentes si vuelve a tocar pues probablemente lo pueda romper en favor de un soporte un poquito más abajo cspr hidrasen bueno ya tenemos nada pérdidas pequeñitas y en el lado de los beneficios que hay un poquitito más eso es enhorabuena a los premiados hay tec rompiendo ya máximos relativos anteriores y casi casi históricos al cierre de momento hay que cerrar así que tampoco vamos a tirar las campanas al vuelo veic un 940 bueno a ver si puede ir otra vez a por la resistencia estor 1838 atacando directamente esa zona de resistencia super iota 750 beige para llegó a la zona de soporte ya lo vimos hace unos días soporte que es bastante 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 decente y bueno pues bajo probó el siguiente y ahora arriba veis clavadito pasó la resistencia se apoyó la aprobado otra vez arriba venga vamos a ver si la zona de los 027 4 funciona pdx ordi 569 también anda ahí vale en la zona de soporte rn de r render aquí va bien también lo está haciendo bastante bien y fijaros que en principio la tendencia que tenía toque 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 la ha roto está rompiéndola vamos a esperar final del día igual objetivo romper la zona de 4.34 vale guan vr chilis también vuelve a la carga un 5% bien bien por chilis sobre todo mucha gente que estáis ahí 6369 bueno pues en su caminito es muy jovencito igual que tía también es un proyecto muy jovencito y ahí siguen fijaros trías ya no es tan jovencito tiene un poquito de solería no mucha pero tiene solería y fijaros toda esta zona acumulación arriba ahora un retroceso vuelvo a coger fuerza un barrio a fijaros que se vino a la zona zona el 50 por ciento tonteó un poco y a rebotar así fantástico pir cadena también en 339 reviviendo reviviendo saliendo un poquito de esas peleas ni ar buena cosa también igual retroceso ahora está intentando estar por encima de esa zona de soporte bastante clara vale que fue una resistencia y una zona de apoyo bastante importantes en su día pues a intentar consolidar toda esta subida y todo este retroceso con los movimientos posteriores es una consolidación wind tal y nj y la hemos visto 2 2 35 igual de momento está en toda esta zona que no deja de ser toda una zona de acumulación brutal 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 cuando esto rompa la alza 2 va a hacer cosas que le hace falta pues o que haya un movimiento interesante en el mercado general o que los max se tira un pedo si a los más se tira un pedo pues se reventará alza fijaros en una cosa muy importante cada vez que hemos tocado la parte inferior de la de este canal más o menos cuando nos hemos encontrado en esas zonas en nuestro rs y vale pues está en la parte de abajo hasta en la parte de abajo ahora nuestro resista ha estado casi 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 en la parte de abajo le falta un poquito pero digamos en qué zona del canal estamos estamos en la parte del 50% superior normalmente cuando hacemos esto y volvemos a romper el 50% del rsi y tiramos arriba lo que hace ya es romper se vendrá seguramente a la siguiente zona de resistencia la zona de 0 16 y a correr eso que significa de donde estamos ahora un 100 por 100 100 por 100 si esos son pequeños detalles en los que hay que ir fijándose si está bueno pues en zonas bajas pero sin embargo nosotros te sigo todavía manteniendo los en zonas al tarde precio vale entonces en cuanto se relaje un poquito y esto se mantenga en la zona y pueda romper esto va a hacer plazo y se nos va a venir a la zona de 0 16 bien dicho esto vamos a terminar por hoy de momento tacadas poco más que decir vamos a ponernos bitcoin en 4 4 horas veis que el movimiento que hizo retrocede el mínimo más o menos es muy similar un poquito superior al anterior máximo máximo ahora que debería hacer un máximo superior si hace eso y empezamos a romper zonas que hemos dicho interesantes anteriormente 43 mil 130 más o menos bueno pues podremos pensar en cosas pero que las consolide si no la consolida yo no me creo demasiado el movimiento y sigo en mi misma zona de trabajo el cual es la zona de trabajo ya lo hemos dicho varias veces la tenemos entre el tp1 y el tp2 toda esta zona que es bastante amplia en la que ya hemos empezado a trabajar un poquito así que por debajo de momento 35 mil 800 por arriba de momento 41 mil 400 aproximadamente todo esto son cifras aproximadamente porque nunca dibujo bien así que chicos chicas lo que yo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia se acompaña chau chau